¿Qué tal amigos, amigas? Si hay alguien que pueda hablar de la reina Leticia, del rey Felipe, que los conoce bastante bien, perfectamente, que ve todo lo que hay sobre ellos, Pilar Eire, y parece ser que, según comenta ella, la reina Leticia ha querido mostrar su enfado, es decir, quería que se supiera que ella estaba enfadada y vamos a ver exactamente qué ha sucedido, pero en un acto oficial, digamos que no ha querido disimular. Aparte que a ella se le da bastante mal, ya lo hemos dicho en alguna que otra ocasión, también al rey Felipe, la verdad, o sea, lo hemos visto en multitud de ocasiones, con Pedro Sánchez, unas caras de no muchos amigos, en fin, con la reina Leticia más de lo mismo, pero lo más curioso de todo esto, según dice en este caso Pilar Eire, es como que no quería que se le notara, y a mí me ha resultado extraño, ¿por qué quería que la reina Leticia hacer ver a la gente que estaba enfadada? Vamos a ver qué es lo que dice. 15 segundos sobre el rostro de doña Leticia, en el acto de la noche, son los más expresivos, los más fascinantes, que yo he visto en el seno de una familia real acostumbrada a disimular, pero por sorpresa, por suerte para nosotros, Leticia no sabe disimular, lo hemos visto muchas veces, y así es, y gracias a eso podemos un poco interpretar los avatares del matrimonio. Bueno, ocurrió ayer, ocurrió ayer por la tarde, este es un vídeo calentito, hago la pluma, ocurrió ayer por la tarde la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona, tuvo lugar en Lloret de Mar, ya sabéis que ellos no pueden entregar premios en Girona porque hay una coalición independentista en el gobierno, y no quieren, y están declarados personas no gratas, entonces fueron a un lugar de la costa, muy cerca de aquí de donde estoy yo ahora, por cierto, en Lloret de Mar, y en un lugar, bueno, en un hotel, entregaron estos premios a estas jóvenes promesas de cada uno en una profesión distinta. Hubo primero un discurso, bueno, primero la presentación estupenda de Yélamo, discursos de los premiados, luego hubo un discurso de Leonor. Bueno, evidentemente, evidentemente, todo sale a pedir de boca siempre por el tema del protocolo, pero esto nos quita que siempre haya imágenes que nos llamen la atención, como por ejemplo en Portugal, la princesa Leonor, perdón, bueno, que se le veía muy nerviosa cuando habló en portugués también, que evidentemente, totalmente justificado, nervio, la primera vez que sale de España sin sus padres, un acto oficial, como cabeza, es representante de toda España, evidentemente entiendo que tiene que ser bastante arduo y complicado. Impecable, lo que dijo además era muy bonito, pero también os digo que los elogios de Itirámbicos no son en esta ventanilla, que esto es otro negociado. Y luego, bueno, volvió, fuimos al momento quizás más importante, bueno, no sé, o al menos a mí que me pareció más significativo, que era el discurso de Felipe. El discurso de Felipe fue también impecable, también os lo tengo que decir, como siempre, como todo lo que hace, una parte fue en catalán no tan bueno como el de Leonor, evidentemente, porque un idioma que se aprende de pequeña, pues siempre se aprende mucho mejor que cuando lo aprendes de mayor, como ha sido el caso de Felipe, pero bueno, tuvo el detalle también de hablar en catalán bastante, no una simple frase, sino durante bastante rato. Y ya, pues durante el discurso de Felipe ya se dieron varios, bueno, varios momentos, o sea, un poco incómodos, porque realmente hasta ese momento, al menos yo no me había dado cuenta, son momentos, son expresiones faciales que solo se pueden ver a través de un vídeo, o sea, la gente que estaba allá, yo estoy segura de que no se ha dado cuenta de nada, pero yo he visto los vídeos que se han editado ayer por la noche y también esta mañana, incluso el de Casa Real, y se puede ver perfectamente la expresión de la reina Leticia. Y mientras Felipe estaba hablando, la reina Leticia estaba pues mirando el techo, mirándolo lejos, mirándose las uñas, o sea, no se puso a silbar y a cantar porque es una persona educada, pero realmente quería que se supiera, o Felipe que... Ojito con esto que está diciendo, porque al final, no es decir, lo está diciendo alguien de ni que fuéramos, lo está diciendo Pilar Eire, que quería que se notase que la reina Leticia estaba como molesta por algo. Quería que se supiera que ella no estaba, estaba enfadada. Porque esta es la impresión que me dio Leticia, no que estaba dolida, como el día de la jura de Leonor, que había ocurrido eso del libro de Cajaime Peña Fiel, había ocurrido lo del cuñado y se la notaba dolida, se la notaba sufriendo, se la notaba triste, ¿no? En fin, era otro aspecto. En esta ocasión, ¿no? Ayer, Leticia estaba enfadada y concretamente estaba enfadada con su marido, porque luego fue toda sonrisa. Cuando habló su hija, la verdad es que tuvo una sonrisa abierta, muy bonita al final del parlamento de su hija, pero, amigos, cuando empezó a hablar Felipe, ahí fue otra cosa, ¿eh? Ya os digo, empezó a mirar el techo, empezó a mirar el suelo, tuvo incluso en un momento dado una sonrisilla así condescendiente dirigida a las hijas, como diciendo, pues, como si no estuviera leyéndolo muy bien o no estuviera hablando muy bien Felipe. Y lo curioso es que las hijas yo creo que estaban en el ajo. Yo he visto este vídeo, ¿eh? He visto este vídeo, creo que, no sé, 20 veces, ¿no? Para poder contároslo a vosotros. No, y me lo creo, ¿eh? Porque yo sé que es una persona muy profesional y quiere, antes de hacer un vídeo a vos la pulma, como le llama a ella, ¿no? De opinión, quiere asegurarse, sesionarse de, bueno, si es normal o no es normal eso, que se mire las uñas, que mire para el cielo, que mire como queriendo, ¿no? Dar a entender que no estaba cómoda. Todo detalle. Es muy temprano, ahora por la mañana, por ejemplo, y todos en casa están durmiendo, o sea, que tampoco puedo gritar mucho, pero las hijas se notaba que estaban en el ajo, porque las hijas miraban a su madre con complicidad, la miraban de reojo a ver cómo va a reaccionar mamá, a ver qué va a decir, incluso en la alusión que hizo Felipe a sus hijas, ¿no? Ayer la gran preocupación de Felipe era señalar a su hija como la heredera de la corona y darle todo el protagonismo, evidentemente, porque era la protagonista del acto. Pero en ese momento... Me gustaría saber el enfado a qué es debido, ¿no? Es debido a que ya no se siente la reina, a que ya le está aquí dando poder su propia hija, porque no se entiende, ¿no? Realmente, ella lo que hizo fue que, incluso cuando alabó a su hija, pues Leticia tampoco hizo ninguna exclamación de decir gracias o qué bonito o lo que sea, sino que se la veía bastante enfadada y tensa. Pero esos segundos a los que aludo fue cuando Felipe terminó su discurso. Fue ampliamente aplaudido por toda la sala, había mil personas, descendió del podio y en ese momento, claro, enfocaron a Leticia y a sus hijas. Ahí hubo... Yo quiero que lo miréis, de verdad. Está en YouTube, por favor, miradlo, porque lo que yo os digo os va a parecer exagerado. Pero realmente Leticia no podía aplaudir con más desgana. O sea, fue un aplauso totalmente a desgana. No, no, me creo. Me creo totalmente lo que está diciendo Pilar Eire. Ella sabe cómo aplaude la reina Leticia, normalmente. Y, hombre, aplaudir ahí con desgana, con muy flojito, muy... En fin, eso es que quiere dar a entender que estaba enfadada. ¿Para qué? Pues no lo sé. No sé qué quiere conseguir con eso. Ocolario no intercambió ni una sola mirada con su marido. No solamente no intercambió miradas, sino que su expresión era de desdén. Y realmente Felipe en ningún momento se molestó en mirar a su mujer, en hacerle un gesto cariñoso, en intercambiar una mirada cómplice, como hacen los matrimonios. No hace falta que estén dándose la manita, como hacen en otros sitios. No, no, simplemente lo típico, ¿no? De a ver cómo va la cosa. O sea, te preocupas por ella o ella por él. Alguna mirada, ¿no? De complicidad en ese sentido. Vaya tostón, ¿no? A ver si terminamos. Lo típico, aunque sea eso, ¿no? Eso también me parecería fuera de lugar, porque ellos no son ese estilo. Pero una mirada de complicidad en un matrimonio que llevan 20 años juntos y en un acto tan importante en el que están implicadas sus hijas, pues desde luego eso era inevitable. O sea, es que se te sale solo, ¿no? Se te escapa solo. Y no hubo en ningún momento ni una mirada de Felipe a Leticia, ni Leticia a Felipe. Y no es porque Felipe estuviera hablando con autoridades ni nada. Se sentó, ¿eh? Se sentó al lado de su mujer, entre Leonor y su mujer. Leonor le puso la mano, él le puso la mano en la rodilla a Leonor, así como diciendo gracias, gracias, porque seguro que Leonor le estaba diciendo muy bien, papá, muy bien, papá. Sofía sacaba la cabeza también al lado de Leticia, como diciendo mamá está enfadada, pero yo no, papá, estoy aquí y te estoy apoyando. Ya está muy bien el discurso. Pero Leticia R.K.R. no cedió en absoluto. En ningún momento tuvo ningún tipo de intercambio de mirada. Es que estamos hablando de mucho tiempo y algo habría pasado, ¿no? Algo habría pasado. Es verdad que ahora Jaime del Burgo está ahí subiendo otros vídeos del Rey Emérito y no sé qué, y algunas cositas así. No le he echado mucho caso, no le he echado mucha cuenta. Creo que a mí ya me parece sinceramente desafortunado, ¿no? Jaime del Burgo se ha quedado a media, prometió antes del verano otro libro, prometió luego que se iba a hacer un documental y luego al final no va a hacer nada. Entonces me ha parecido lamentable porque, bueno, al final se ha quedado a media. Yo no digo, a ver, si a él le hubieran amenazado o algo así, yo sí hubiera entendido algún tipo de, bueno, para que no haya represalia me veo obligado a no emitir nada. Yo creo que con decir eso no lo van a matar, ¿no? En fin, y le van a meter en la cárcel. O sea, que podía perfectamente haber dicho algo así y a mí ya no me creo nada de lo que dice, la verdad. Eso de afecto o de tocar, porque además Leticia es bastante de tocar, o sea, yo veo que saluda y que hace así por la frota de las manos de la gente a la que saluda, no frota la espalda. Entonces no hubo ningún intercambio y yo creo que ayer, no sé el motivo, os mentiría si dijera que es el motivo, pero yo creo que ayer los Reyes, Leticia y Felipe, estaban enfadados. Habían tenido una bronca descomunal, seguro, a ver, como... Pero quiero dejarlo claro, ¿no? En mi opinión, creo que ha pasado eso. ¿Por qué? Porque por lo que está contando Pilar Eire, era una situación un poco más anómala, adversa, distinta, de una distancia entre ellos abismal. Que no pasa nada, que son personas que al igual que nosotros discutimos con nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros hijos, pues ellos también lo hacen, son personas normales y corrientes. Tengan el cargo que tengan, no dejan de ser personas que sienten y padecen igual que nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando un matrimonio se enfada, pues se enfada la intimidad y no se entera nadie o se enteran las íntimas amigas de ella, porque ya les llaman y dicen, mira tú lo que me ha hecho este. Pero en este caso, pues se enteró todo España, no sé si alguien lo comentará, no sé si alguien más se habrá dado, bueno, que se ha dado cuenta, toda la gente que ha visto el vídeo, esto evidentemente, los que estaban allá probablemente no, pero los que vieron el vídeo sí. Y bueno, ahí veremos, no sé, veremos si alguien nos explica, nos cuenta, alguien averigua cuál era, a qué se debía este enfado de Leticia y de Felipe, pero yo creo que no sé, a lo mejor era algo de la organización del acto, a lo mejor no lo sé, no lo sé. Sí, algo que pudo pasar incluso en la previa, ¿no? De que le molestó, ¿no? Pues ha hecho lo otro, cualquier cosa, si puede ser. Vamos a ir haciendo cábalas, desde luego, yo voy a ir pensando, lo voy a ir hablando con gente, porque la verdad es que no he hablado con nadie, solamente he visto el vídeo y os lo quería comunicar. Otros detalles más que me llamaron ayer la atención, todo huele a pluma. Por un lado, me llamó la atención el discurso del alcalde de Lloret de Mar, ¿no? Bueno, ya ha cambiado de tema, ¿no? Que era, si queréis ver el resto vais a su canal, al aire de Pilar Eire, que, bueno, en su reflexión, en su opinión, en base a, bueno, a todo lo que conoce de ello, que no ha visto una actitud normal con respecto a otras ocasiones, y ha visto que ha podido haber, haber ahí un enfado que ha querido que se supiera, por parte de la Reina Leticia. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestro comentario, un saludo.